¡Bienvenido a tu nueva clase virtual! ¡Nueva clase virtual! Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la función de la sal. Ya habíamos visto la función de óxido, los hidróxidos, los anídridos, también los ácidos y bases. Y el día de hoy vamos a ver lo que son las sales y las oxisales. Y para esto vamos a utilizar acá. Vamos a ver, pasemos a la siguiente. Ahí estamos. La función sal. Muchas veces nosotros en nuestra casita tenemos, por ejemplo, utilizamos la sal para poder cocinar. Ya sabemos que la sal con la que utilizamos nosotros para poder cocinar está compuesta de cloro y de sodio, ¿verdad? Que comúnmente en la ciencia se llama cloro de sodio, pero coloquialmente nosotros la llamamos sal. Pues esta sal es un compuesto iónico, ¿de acuerdo? Y pueden ser binarios o pueden ser terciarios. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. Acá, miren, me indican que, por ejemplo, la sal es uno de los compuestos, o son los compuestos que más abundantes en la corteza terrestre hay. También son compuestos que resultan de sustituir los hidrógenos de los ácidos. Ya sabemos que en los ácidos utilizamos hidrógeno y también oxígeno. Pero aquí sustituimos los hidrógenos por un metal. Y se forma por la unión del anión del ácido del hidrógeno y un catión de base. Y acá tenemos la base OH. Estas bases ya las habíamos visto. Se recuerda cuando vimos ácidos y cuando vimos hidrácidos. Y a este proceso, donde se intercambian cada uno de los elementos, se les llama reacción de neutralización. Que así como su nombre lo indica, en algún momento se van a tener que neutralizar algunos elementos o algunos átomos. Y las sales se clasifican en dos, ¿de acuerdo? Si en su examen le preguntan cuáles son los dos tipos de sales, pues existen la primera serían las sales binarias y la segunda serían ya sean las terciarias o las oxisales. ¿De acuerdo? Las sales binarias, como lo podemos observar aquí en pantalla, se pueden, conocidas también como aloideas, se producen en una combinación de un metal y un no metal. Y son el resultado de hacer reaccionar, por ejemplo, un hidrácido con un hidróxido o base, ¿verdad? Acá tengo un ejemplo, miren. En la pantalla podemos observar el hidrácido, que tenemos hidrógeno y bromo. Y tenemos la base, que es litio y la base, que es OH, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Se realiza un proceso donde vamos a separar lo que es el agua de los elementos que tenemos acá. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo estos dos hidrógenos. Estos dos hidrógenos se van a unir y aquí tengo H2, ¿de acuerdo? Por los dos hidrógenos. Y luego el oxígeno, H2O, que es la fórmula del agua. ¿Qué elementos me quedaron? El bromo y el litio. ¿De acuerdo? Estos dos elementos se van a unir para formar lo que es la sal. Entonces, si se pudo dar cuenta, al momento de que yo hago reaccionar el hidrácido con la base, lo que hago es separar el agua de la sal. Entonces, aparto el agua y dejo únicamente el metal, que en este caso es el litio, y el no metal, que en este caso aquí es el bromo. Muy bien. Hasta el momento, ¿vamos bien o vuelvo a explicar nuevamente? Señor, disculpe, ¿puedo explicar otra vez de nuevo? Ok. Miren, pues, aquí me dicen que vamos primero con las sales binarias, ¿de acuerdo? Entonces, las sales binarias también conocidas como aloideas. Entonces, si le pone, por ejemplo, sal aloidea, no tenga pena, es lo mismo que la sal binaria. Y aquí me dice que se produce una combinación entre un metal y un no metal. Entonces, acá miren la combinación del litio y el bromo. El litio ya sabemos que pertenece a los metales y el bromo pertenece a los no metales. Entonces, aquí ya hicimos la combinación. ¿Cómo se hace esta combinación? A través de una reacción química. ¿Y qué vamos a reaccionar acá? El hidrácido, que en este caso es este que tengo aquí, el ácido bromídrico y un hidróxido, que es el que tengo acá. Hidróxido de litio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo reaccionan estos dos? Lo que yo tengo que hacer es separar el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Entonces, aquí tengo dos hidrógenos. Hidrógeno en el hidrácido, hidrógeno en la base. Entonces, estos dos hidrógenos se agrupan y aquí tengo H2. Ahora, el oxígeno que está acá, también lo vamos a quitar y lo vamos a unir con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo los dos hidrógenos y el oxígeno. Ya separé hidrógeno y oxígeno de acá de la reacción. ¿Qué es lo que me queda? Me queda litio y me queda bromo. Siempre vamos a poner de primero el metal y después el no metal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me queda el litio de primero y el bromo después. No sé si quedó un poquito más claro ahora. Enseñito, gracias. Ok. Sigamos entonces. Entonces, si usted puede ir tomando nota en su cuadernito, sería perfecto. Hace ratito yo envié en el grupo un documento con la lista de aniones y cómo se nombran. ¿De acuerdo? Y también su fórmula. Entonces, eso para qué nos va a servir, nos va a servir para la nomenclatura. Aquí, mire, tengo una pequeña imagen. Creo que no se ve completa. Pero al inicio tenía el hidróxido y acá tengo la base. Entonces, aquí se separaron. Tengo el agua de un lado y aquí obtuve, digamos, mezclando el sodio y el cloro, que era el que tenía el primer compuesto. Entonces, ¿qué hacemos cuando reaccionamos estas dos sustancias? Entonces, separamos el agua y lo que queda es la sal. De esa manera se realiza este proceso. Ahora, para la nomenclatura química, aquí tengo una pequeña descripción de cómo se podría hacer. Primero nombramos el no metal con la terminación uro, seguido del metal con el sufijo que corresponde, por ejemplo, a la nomenclatura tradicional. Y la, o bien también la valencia representada en números romanos, en el caso de que sea la única, ya sabemos que no se pone, si es más de una, si se pone dentro de paréntesis, para la nomenclatura stock. Aquí solo vamos a utilizar nomenclatura tradicional y nomenclatura stock. Aquí tenemos la reacción que habíamos tenido en el ejemplo anterior. Tengo H, que es hidrógeno, y tengo bromo, que hace un ácido bromídrico. Y tengo acá el litio y el hidróxido. Entonces sería hidróxido de litio o hidróxido lítico en cualquiera de las dos nomenclaturas. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar nuestra sal? Ponga mucha atención, como aquí ya separamos el agua, tengo H2O, entonces a esto le llamamos agua. ¿Y cómo le vamos a nombrar a la sal? Como dice primero que tengo que nombrar el no metal, y en este caso el no metal es BR, que es bromo, y me dice que tiene que tener una terminación de uro, entonces sería bromuro, bromuro de litio. En este caso, el litio pertenece a uno de los grupos que tiene una única valencia. Entonces acá no coloco la valencia entre paréntesis para la nomenclatura stock. Para la nomenclatura tradicional me quedaría como bromuro lítico. ¿De acuerdo? Entonces está bien sencillo. Si usted se puede guiar también de la tablita que yo le envié en el documento, ahí le dice cómo, digamos, se nombraría cada una de las bases que tenemos acá. En este caso, como estamos tratando con bromuro, sería bromuro. Vamos a ver, creo que acá tengo algunos ejemplos. Tenemos la primera. Tenemos acá el famoso bromuro. ¿Sí, dígame? Disculpe, voy a regresar a la anterior diapositiva. Ok, de acuerdo. Ahí está. Gracias. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda con relación a esto, pues en lo que sus compañeros copian, pueden exponerla ya sea en el chat o también activar su micrófono. Voy a regresar a la anterior deapositiva. Bien. Gracias. Ok. Gracias. Ya señor, gracias. Ok. Muy bien, sigamos entonces. Aquí tengo algunos ejemplos. El primero es, tenemos sodio y cloro, entonces vamos a nombrarlo. Acá mire, tenemos el sodio que es el metal de primero y luego tenemos el no metal que es el cloro. Entonces se inicia nombrando el no metal. Como tenemos que agregarle una terminación uro, sería cloruro. En la nomenclatura tradicional sería cloruro sódico y en la nomenclatura stock sería cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente compuesto. Tengo potasio y tengo yodo. Entonces inicio nombrando el no metal, que sería yoduro. Yoduro de potasio, perdón, aquí era potásico, entonces le borran la de ahí. Yoduro potásico y en la nomenclatura stock sería yoduro de potasio. Luego acá tenemos, en este caso, perdón, aquí habría que ver qué valencia tiene. Vamos a ver, tenemos yodo y tenemos potasio. Y se utilizó la valencia, vamos a ver, la valencia 5 porque se cancelaron las dos. Entonces aquí en la nomenclatura stock podríamos utilizar yoduro de potasio y entre paréntesis sería 5 en números romanos. Son las únicas dos valencias que al simplificarse me quedan uno. Luego tengo acá el cobre y tengo también el bromo. Entonces acá empiezo nombrando el bromo, serían bromuro cúprico y en la nomenclatura stock me quedaría bromuro de cobre 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya solo utilizamos dos sistemas de nomenclatura, lo cual nos facilita mucho las cosas. Aquí, si se puede dar cuenta, solo tenemos un metal y un no metal. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más fácil de nombrar este tipo de sales. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a estos tipos de nomenclatura? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a estos tipos de nomenclatura? Por un no metal y también por oxígeno, ¿de acuerdo? Y son el resultado de reaccionar, por ejemplo, un oxiácido con un hidróxido o base. También para la anotación de la oxisal se escribe primero el metal seguido de la anión. Ya ahorita vamos a ver cómo relacionar los aniones que tenemos en la tabla con la nomenclatura. La tablita que dice ahí que se presenta a continuación es la que usted tiene en su poder. Y luego en la nomenclatura se nombra primero el anión seguido del metal. Si la terminación del ácido es oso, se cambiará, por ejemplo, por hito. Y si termina en nico, se cambiará por ato. Pero ahí ya en la tabla le facilita las cosas porque ahí ya están nombradas según su, por ejemplo, su terminación. Bueno, aquí tengo un ejemplo, aquí tengo un oxiácido, tengo hidrógeno, tengo bromo y tengo cuatro oxígenos. Y tengo la base, que es la misma que teníamos en el anterior. Tengo litio y el hidróxido que es OH. Luego tengo, usted ya sabe que tiene que separar lo que es el agua. Entonces aquí separamos el agua y me queda una oxisal parecida a esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a nombrarla en la nomenclatura? Ahora, aquí, ¿cómo es de que me quedó oxígeno 4 acá? Hacemos lo siguiente, igual, hacemos la separación. Tenemos los dos hidrógenos y los agrupamos, H2 y el oxígeno. Ya separé el agua, entonces lo que me queda pertenece a la oxisal. Creo que, permítame un momentito, antes de que copie el O4, vamos a ver. Muy bien. Para nombrar este compuesto, este, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, mire, ya tengo la nomenclatura. Creo que acá se me corre un poco. Vamos a, vamos a disminuir la pantalla para ver si así aparece completa. Ahí estamos. Ahora sí ya aparece completa. Aquí tengo, este, aquí se cancela, perdón. Ajá, se cancela el oxígeno. Vamos a ver. Solo me van a permitir un momentito porque aquí se me movió el... Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para poder arreglarlo y que usted pueda observar de manera completa la ecuación. Así ya, no se le dificulta el momento de... Vamos a ver. Está por acá, ahí estamos. Muy bien. Listo. 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 Ahí estamos. Ahora sí. Voy de nuevo. Ahí estamos. Ahora sí ya se puede observar la fórmula completa. Cuando nosotros, por ejemplo, pasamos, ya separamos el agua, prácticamente lo que hacen estas sustancias a la unión del litio y del bromo es de que cancelan los otros oxígenos. Aquí miren, aquí tenía cuatro. Cuatro oxígenos que me habían sobrado después de haber separado el agua. Pero esos cuatro oxígenos se cancelan. Entonces aquí ya solo me quedan litio y bromo. ¿Cómo voy a nombrar esta sal? Me voy acá a lo que es el hidróxido, el oxoácido, perdón, acá y veo. Tengo BRO4. Me voy a la tablita que yo les proporcioné y busco esa combinación. Y vamos a ver, creo que se encuentra del lado derecho, en las columnas de la columna del lado derecho. Y ahí ya lo tengo, BRO4. Y ahí me indican que se nombra como perbromato. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya me indican cómo nombrar estas combinaciones. Aquí el hidrógeno no tiene nada que ver. Entonces lo único que hago es tomar en cuenta el bromo y el oxígeno. Entonces veo y me dice perbromato. Aquí puse la nomenclatura de estos dos compuestos. Porque me va a servir, entonces pongo perbromato de litio. ¿De acuerdo? Para la primera nomenclatura. ¿Por qué? Porque acá tengo litio, hidróxido de litio. Entonces aquí para la nomenclatura stock me quedaría perbromato de litio. Para la nomenclatura tradicional. Aquí mire, tengo hidróxido lítico. Entonces aquí me quedaría perbromato lítico. Únicamente cambio la base, el hidróxido acá, por esta base que la he sacado de aquí, del bromo y cuatro oxígenos. Entonces ahí me puedo ir guiando. Recuerde, siempre que por ejemplo me sobren oxígenos, la combinación de litio y el bromo los van a anular. Entonces únicamente me queda el metal y el no metal. ¿Cómo puedo nombrar esta función o esta sal? Me voy a la tabla y busco, digamos, según el ácido de acá del lado izquierdo. Entonces ya lo busco y lo identifico. Y ahí ya me dice cómo puedo nombrar el compuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta con relación a cómo puedo nombrar estos compuestos o cómo identificarlos? Hola señor, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Sí, yo me perdí en esta explicación. Va, vuelvo a repetir otra vez. Empiezo desde acá. Miren, pues, las oxisales están formadas por metales y no metales. ¿De acuerdo? Y el oxígeno. Y es el resultado de, por ejemplo, reaccionar un oxiácido, así como lo tengo acá en la ecuación, H, que es hidrógeno, bromo y O4, que esos ya los habíamos visto en la nomenclatura, con un hidróxido o base. En este caso mi base es este, Li o H, que ahí ahorita los hemos nombrado, los vamos a nombrar. Ahora, lo primero que tengo que hacer es separar el agua. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo dos hidrógenos? Sí. Entonces estos dos hidrógenos que tengo acá, los agrupo y ya tengo H2, así como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Luego tengo oxígeno acá en la base, ese oxígeno lo agrupo también con el agua, pero aquí miren, me sobran cuatro oxígenos. Entonces aquí ya me quedaría litio, bromo y cuatro oxígenos. Ahora, la combinación de estos dos elementos, litio y bromo, me cancela los cuatro oxígenos. Entonces estos cuatro oxígenos prácticamente desaparecen y me quedan así, de esta manera. Así. Tengo acá, como ya desaparecieron los cuatro oxígenos, entonces ya solo tengo litio y bromo y sigo teniendo el agua de acá que lo hemos separado. Luego, ¿qué hago? Aquí nombré cada una de sus nomenclaturas a cada uno de los compuestos. El primero es el ácido perbrómico. Acá tengo hidróxido de litio para la primera nomenclatura, hidróxido lítico para la segunda y aquí tengo el agua. Ahora, ¿cómo voy a nombrar esta sal? Me voy aquí al ácido y tengo perbrómico. ¿De acuerdo? Regresemos al anterior. Mira acá. Acá termina en ico. ¿Qué me decían las instrucciones? Si mi elemento o si el nombre termina en ico, se cambiará por ato. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de decir perbrómico, sería, ahí estamos, sería perbromato. ¿De acuerdo? Ahí salió el perbromato. La tablita también le facilita mucho esa parte. Ahora, aquí sería perbromato de litio para la primera nomenclatura porque aquí estamos viendo perbromato para el bromo y estamos uniendo litio, entonces sería perbromato de litio. Para la segunda sería perbromato lítico para la nomenclatura tradicional. Ahora, ¿cómo identifico el nombre en la tablita que yo le proporcioné? Me voy a la tabla y busco donde tengo los símbolos del bromo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ubico, por ahí arriba está el bromuro, después el hipobromito, después el bromito y bromato, que ahí tenemos bromo y tres oxígenos. Luego tenemos perbromato, que son bromo y cuatro oxígenos, que es lo que yo tengo acá. Tengo un bromo y cuatro oxígenos. Entonces, de acá es de donde salió también el perbromato. Ahí lo podemos identificar más fácil. Entonces, la tablita a usted le facilita el poder nombrar las sales porque ya le dice cómo debe indicar la palabra o el no metal que acompaña, en este caso, a la sal. No sé si se entendió un poco mejor esta vez. Chicos. Sí, señor. Ah, ok. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Entonces, si se puede dar cuenta es solo de ir separando el agua y como los dos elementos que queden, en este caso, como es un metal y un no metal, me cancelan los oxígenos y ya de ahí parto para poder nombrar la sal. Para poder nombrar la sal, me puedo guiar de la primera manera de cómo es nombrado el ácido y luego las terminaciones del hidróxido, en este caso era litio y lítico y si no, también podemos guiarnos de lo que es la tablita que yo les proporcioné. De esas dos maneras lo podemos realizar. Vamos a ver ahorita un par de ejemplos para, para, digamos, ir solventando algunas dudas. Mira, acá tengo el sodio a, digamos, enfrente de, de, por ejemplo, del, del no metal, puede variar, puede ir un hidrógeno, puede ir sodio, como en este caso. Entonces, aquí ya, ya está, ya está separado. Entonces, aquí me quedaría como, por ejemplo, hipoclorito sódico en la nomenclatura tradicional y luego hipoclorito de sodio para la nomenclatura stock. Hay dos formas de escribir, por ejemplo, estas, estas fórmulas. Así como lo había, lo habíamos escrito acá, como L, IBR, o como se había escrito acá. Si usted, por ejemplo, tiene dudas y no quiere, digamos, que desaparezcan los oxígenos, lo puede dejar así. Yo se lo voy a tomar como correcto. O lo puede dejar de esta manera y no hay ningún problema. Entonces, acá, yo por los ejemplos, para que no se confundan por ahí. Entonces, tengo hipoclorito sódico. ¿De acuerdo? Entonces, como me doy cuenta que es hipoclorito, me voy a la tabla y busco el cloro mezclado con oxígeno y lo ubico, creo que en el lado izquierdo, casi en los últimos, en los últimos aniones. Y ahí tengo el hipoclorito. ¿De acuerdo? Y ya me vengo, entonces, a nombrarlo. Me voy acá, tengo, tengo nuevamente este, el potasio. Luego tengo el nitrógeno y nuevamente tengo tres oxígenos. Entonces, esto también me sirve para identificarlos ya, ya así bien compuestitos. Busco esa combinación en la tabla. Me voy, busco N, luego busco la O, muy bien mezclada con la O. Creo que aparecen los primeros. Veamos, si no aparece por acá, pues, me comprometo a buscarlo y también, este, pasárselo. Nitrato. Ahí estamos, aquí está. Está del lado izquierdo. Entonces, ahí tenemos el nitrato. Nitrato potásico o nitrato de potasio. Y luego acá, tenemos cobre y tenemos carbono y oxígeno. Nuevamente, busco CO3 ahí en mi, en mi tablita para ver cómo se nombra y se, y veo que ahí dice carbonato. Entonces, así los podemos ir identificando y podemos ir nombrando en cualquiera de las dos nomenclaturas al ver la redundancia. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Peño, disculpe. Dígame. Yo lo estaba viendo ahorita en la tabla, entonces, que cuando el oxígeno tiene, póngale que es menos 2 su, su, ¿cómo se llama? Su valencia, ¿verdad? Ajá. Y póngale que el, la, el que tiene a la par de higera es igual 2. Ahí es cuando usa hito, carbonito. Ajá. Digamos, no todo el tiempo. Porque va a depender mucho de cuántas valencias tenga, tenga el elemento. Por eso, les, les he distribuido, digamos, toda la tabla para que no se hagan bolas con las valencias. Entonces, ahí yo creo que ya, ya está distribuido para cada una de las valencias que puedan surgir y cómo se nombran. Entonces, por ejemplo, acá, ajá, tengo en, tengo cloro y tengo oxígeno 1. Entonces, me voy a la tabla y busco cloro y oxígeno 1 y ahí ya tengo que, que se nombra, por ejemplo, hipoclorito. Cuando no aparece ningún número ya sabemos que es 1 y ahora tengo N o 3. Entonces, aquí me voy nuevamente a la tabla y ya veo que se, que se nombra nitrato. Entonces, ahí me voy guiando según cuántas, cuál sea el subíndice de que tiene el oxígeno. Ah, ya. Gracias, señor. Ah, ya. Muy bien. No hay otra duda ni pregunta. Yo creo que las dudas van a empezar a surgir cuando, cuando empiecen a practicar o cuando hagan la tarea. Bueno, creo que acá, aquí mire, acá le he puesto lo que son algunas de las funciones que tiene la sal. la primera es de que es una sustancia, son sustancias de estabilidad relativa, quiere decir que van cambiando, su estabilidad cambia, su actividad y también su solubilidad están condicionados, por ejemplo, al elemento que se intera. Entonces, la solubilidad va a variar dependiendo con qué elemento se vaya a reaccionar este compuesto. en la disolución acuosa conducen la corriente eléctrica. Había un un experimento que yo vi el año pasado que hicieron los de ciencias biológicas donde en un caso de agua, por ejemplo, metieron un cable pelado y no pasó nada. Luego, este, ese cable estaba dividido en dos. uno que estaba conectado a un foquito y el otro que definitivamente estaba pelado, ¿verdad? Luego, al meter el cable dentro del agua no pasaba nada, ni se electrificaba el agua y tampoco se encendía el foco. ¿Qué pasó? Después, ellos metieron una salchicha, la salchicha tiene sal en su composición y metieron el cable y sembraron el cable y la salchicha y el cable obviamente estaba conectado a la energía eléctrica. Entonces, al meter el cable y la salchicha el foco se encendió. Entonces, dentro del agua o dentro de una disolución acuosa, la sal es un conductor de electricidad. Entonces, esa es una de las características o propiedades que tienen estos compuestos. A temperatura y a presión ambientales son sólidos cristalinos, así como comúnmente lo hemos visto en la cocina. Si nosotros nos podemos observar la sal detenidamente vemos que son cuadritos cristalinos muy pequeñitos al igual que con el azúcar. Son cuadritos muy pequeñitos cristalinos. Su punto de fusión y ebullición son relativamente altos. Necesita una temperatura extremadamente alta para poder separarlos o para poder fundirlos. Y también muchas veces se disolven con gran facilidad a temperaturas ambientes. Como lo podemos observar, por ejemplo, usted en un vaso de agua deja caer algunos granos de sal, usted lo mueve y prácticamente ya se hizo una solución o una mezcla homogénea. y en estado sólido no conducen corriente eléctrica puesto que son aislantes. Por ejemplo, si usted tiene un vasito de sal y usted digamos quiere hacer el mismo procedimiento que con por ejemplo la salchicha dentro del agua o solamente la salchicha, ¿verdad? Esto no va a suceder porque la sal en sí sólida, sólida, pues no más no da electricidad. Ahora ya con otra sustancia digamos o introducida en una sustancia acuosa pues ahí sí ya genera o ya transporta lo que es electricidad. Esas son algunas de las propiedades de la sal son bastantes ya en su tarea usted va a especificar también cuáles son algunas de estas y pues si no pregunto alguna duda con relación a lo que habíamos visto con relación a la nomenclatura porque el día de hoy ahí finalizaremos con este tema nomenclaturas. Muy bien Si no hay dudas ni preguntas eso quiere decir que todo se ha entendido Muy bien entre hoy y mañana se les estará asignando yo creo que es mañana la tarea de química para algunos grados entonces si en caso tuviera dudas utilicemos el grupo de whatsapp porque de repente otro también tiene duda y no se anima a preguntar y entonces de esa manera solventamos ambas partes ¿de acuerdo? entonces si no hay más dudas ni preguntas les agradezco mucho lo que fue su atención y participación en la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente ¿de acuerdo? La tablita les va a servir mucho para lo que es la nomenclatura y ahí ya se les facilita bastante el trabajo nos vemos entonces en una siguiente ocasión y que pasen una linda tarde la tablita la tablita la tablita